Hola, este soy yo, Vic Oscar. Hoy estoy en este avatar en Mozilla Hubs. Mozilla Hubs es un entorno virtual que permite interactuar con otras personas a través de avatares como este. Hoy entonces la idea es explorar una forma de crear estos entornos, estos lugares virtuales, a través de un programa que se llama Spoke. Bueno, lo primero que vamos a hacer es entrar a la página de Hubs Mozilla y no vamos a crear una habitación directamente, sino que vamos a ir a Spoke. Entonces Spoke es una plataforma donde se crean estos mundos. Vamos a acceder a la cuenta que ya se tiene en este programa. Entonces yo la tengo con mi email. Y se acaba de enviar un email a mi correo electrónico. Entonces en mi correo electrónico aparece este link. Le voy a dar clic. Y ahora tengo que volver a Spoke. Listo, aquí tengo ya mi plataforma de Spoke con algunos ejemplos y algunos test. Aquí está el espacio donde empecé este video. Pero vamos a crear un nuevo proyecto. Le doy clic. Y lo que les decía, hay bastantes plantillas, espacios ya creados. Son muy, muy chéveres. Podríamos usarlos. Pero vamos a hacer un espacio desde ceros. Entonces voy a darle en New Empty Project. La primera vez que usan este programa sale un tutorial que es buenísimo. Pero en este caso ya vamos a trabajar. Ok. Este proyecto pues no está del todo vacío. Vemos estas montañas. Que podemos girar usando el clic izquierdo, el clic normal. Y vemos en la pantalla una jerarquía o unos elementos que ya tenemos. Entonces, por ejemplo, el Skybox se refiere al cielo. Digamos, en la parte de abajo donde hay propiedades, pues lo podemos iluminar. Podemos oscurecer, iluminar. Podemos jugar con todas estas propiedades. Hay una luz direccional, que pues no voy a mover. Hay un Spawn Point, que se refiere al lugar donde va a cargar cada usuario que llegue al espacio. Tenemos un piso y tenemos las montañas. Entonces, como yo quiero empezar de ceros, voy a borrar esas montañas con Delete. ¿Qué vamos a hacer? Lo chévere de este programa es que tenemos una cantidad de recursos y está conectado con unos entornos muy buenos como Google Poly. Google Poly es como una librería de diseños 3D. Cualquier persona puede subir lo que quiera. Y si ustedes quieren crear algo de ceros, pues lo crearían en un programa como Blender o como 3D Max o Maya. Cualquiera de esos de diseño 3D. Y lo suben a Poly, a Google Poly. También está conectado Sketchfab, que es otra plataforma similar a Google Poly y donde hay una cantidad de elementos 3D que se pueden usar. A ver, vamos a escoger esto. Le di clic. Ahora tengo que escoger dónde va a ponerse ese espacio. Bien, entonces, me doy cuenta aquí que lo que acabo de traer está muy, muy, muy pequeño. Ni siquiera sé qué es lo que es esto. Bueno, entonces, como no sabemos, vamos a intentar agrandarlo. Bueno, aquí en la parte de arriba podemos escoger este elemento de escala y lo voy a agrandar. ¡Wow! ¡Wow! ¡Está interesantísimo! Lo voy a agrandar aún más. ¡Wow! ¡Está re bonito! Bueno, les recuerdo que todo esto lo hago muy improvisadamente. Y voy a subir esto y lo voy a poner un poco cerca del Spawn Point. Ok, creo que lo estoy logrando. Ya creo que estoy un poquito cerca. Vamos a acercarnos exactamente. Aquí está el Spawn Point. Vamos a ver... Sí, aquí podría quedar. Entonces voy a subir el Spawn Point. Lo voy a levantar un poquito. Exactamente. Para que ahí sea el espacio donde va a cargar el avatar. Bien, en este caso, he escogido un elemento bastante ya terminado con cantidades de cosas. Podemos visitar aquí abajo. Incluso tiene abajo como otros elementos. De pronto hasta se pueden interactuar. Está muy completo esto que descargué de Sketchfab. Fue muy fácil, como se pueden dar cuenta. Pero digamos que yo quiero poner una nevera aquí. Vamos a ver qué pasa si yo pongo la nevera por acá. ¡Listo! Tengo una nevera en este espacio súper extraño. Viene con piso y todo. Está súper completo. Entonces, pues... Procuremos moverlo. Vamos a ver si lo logro mover. Eso. Y bueno, ustedes podrían acomodar lo que quisieran. Hay cantidades de objetos 3D en Sketchfab y Google Poly. ¿Qué otras cosas tenemos? También hay unos elementos básicos que tiene Hubs. Que son como, por ejemplo, poner un video. Poner un audio. Poner otros spawn points. Poner un audio. Luces. Algo de agua. Mejor dicho, hay cantidades de cosas. Si uno ya tiene otros objetos. Ah, por ejemplo, yo tengo una foto 360. Que, bueno. Quiero mostrarles cómo queda una foto 360 por aquí. Entonces, digamos que... Quiero poner una foto 360 en la puntica de este escenario. Voy a darle clic. Y voy a traerla acá. ¿Qué hice? Solamente, simplemente traje una foto. Listo. Tengo aquí mi foto. Que es 360. Pero el programa no me lo reconoció como 360 inicialmente. Lo que tenemos que hacer es... En la parte de propiedades, decirle que no sea proyección flat. Sino que sea 360. Y... Listo. Ya tenemos una esferita. Es muy, 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 muy interesante. Estas posibilidades de imágenes 360. Porque podemos crear muchísimas imágenes así. Y lo interesante es que cuando uno se mete dentro de la esfera, uno ve la imagen 360. Es increíble. Bueno. Vamos a probar qué fue lo que hicimos. Entonces... A ver. Yo me alejo como para verlo desde lejos. Voy a decirle... Voy a decirle... Publicar al hubs. Publish to hubs. Entonces está creando su... Screenshot. Por eso me alejé para tomar una panorámica o una foto de todo el elemento. Y le voy a poner un nombre. Ejercicio hubs. Uno. Y le voy a decir next. Perfecto. Me lo guardó. Uno le puede decir que sea algo Creative Commons. Puede ser. Y si queremos ir a promoverlo, también lo podemos agregar. Me voy a poner que esto lo hizo Picóscar. Guardamos y publicamos. Y aparece aquí algo bastante complejo. Y es que hay unas texturas muy, muy pesadas. Lamentablemente, como no planeé este video, pues entonces escogí un modelo 3D bastante, bastante pesado en cuestión de texturas. Casi 640 MB. Esto no es recomendable. Vamos a ver cómo lo podemos solucionar. De todas formas, vamos a publicar. Publicar. Listo. Entonces, ya se guardó el proyecto. Vamos a ver cómo quedó la escena. Bueno, entonces vamos a darle clic aquí, donde dice crear habitación en esta escena. Y esperamos un poco que cargue nuestros modelos. Listo. Listo. Ha cargado nuestro espacio. Está bien bonito. Pero lo que les decía. Está muy pesado en términos de texturas. Vamos a entrar de todas formas. Entonces, entramos. Enter to screen. Aquí ya quedó autorizado mi voz. Ya lo tengo prediseñado para que entre. Y aquí estamos. Vean. ¿Recuerdan el espacio donde yo puse el muñequito? Bien. Entonces, aquí tengo mi nevera. Vamos a ir a donde puse mi espera 360. Y vamos a entrar. Eso es lo que les quería mostrar. Que podemos ver nuestra imagen 360. Vamos a salir. Ok. Bien. Entonces, así muy rápidamente fue creado este Hub de Mozilla. Listo. Esto fue este pequeño tutorial. Muy rápido. Más que tutorial, es como una muestra de lo que se puede lograr. Hacer en Mozilla Hubs. Bueno, nos vemos en otro video. Chao.